Llegó al moreno, llegó al moreno, llegó al moreno, el palote ya llegó. Ahí está la registración, la registración está en la placa de la Policía Nacional de la Policía, ahí está el seguro también. Espera un momento, que está ahí, viene la policía. Hola, hola, ¿cómo estás? Dígame, ¿cuál es el problema? ¿Tienes insurances y registraciones, señor? Espera un momento, la estoy buscando. ¿La registración, tú la tienes? Porque está ahí en la... Yo no tengo que hablar con nadie, hermano. O sea, escúchame. Escúchame, yo no quiero hablar con él. Oye, yo te la mandé por mensaje, pero tú la tienes ahí también, donde yo te dije, deja tu nervio. Porque un policía no come gente. Oye, tú lo tienes, yo te la mandé por mensaje en la tarjeta, te la mandé por mensaje de texto. Che, ábrelo. Sí. El mensaje está ahí. Y también está donde yo te dije, los papeles están ahí, todos, yo te los voy a buscar. Encima de radio hay un hoyo, hay una gaveta, tú metes, hay un sobreblanco. Sí. Y yo te lo mandé por mensaje de texto, enséñatelo. Ok, o sea, ¿usted conoce a alguien que tenga una grúa o algo que pueda venir a buscar el vehículo? Dígame que tú tienes seguro, enséñaselo el mensaje. Yo estoy enseñando el seguro. Uy, entonces, ¿qué es lo que el mamá se quiere? Yo no sé, espérate, espérate. Señor, el seguro, loco. Ey, 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 ¿cómo usted me llamó a mí, caballero? ¿Cómo usted me dijo a mí, caballero? El seguro está ahí. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo usted me llamó como mamá? ¿Qué? 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 El seguro está ahí. Señor, ¿cómo usted me llamó a mí? ¿Usted me llamó como mamá? No, Aaron Coy, yo no te llame a ti, yo llame al otro. ¿Usted me dijo mamá a mí? Mire, le, 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 le. Señor, no fue a usted. Entiendo, es una falta de respeto. Ya, yo te descubrí por la voz. Ya, te descubrí por la voz, cabrón. Ya, ¿qué cabrón? No he trabajado aquí, este cabrón. Oye, oye. Oye, y no seas freco. Tú no le puedes decir mamá a un policía. Que se vaya, se me despute igual que a ti, cabrón. Escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén El Papalote. Pa' que respete. Bye, bye. No hay gente de trabajar, manito. Vale, los tres, bye. Hello. Hello, buena tarde. Con la señora Sara Revy, por favor. Sí, 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 desde esta llamada. Yo soy Juan Martínez de Triple S y Security Service. ¿Cómo está usted, doña? Este, espérate. A mí usted me vendieron un seguro de vida. Y quedaron en mandarme la póliza. Y yo le dije que cuando me mandaran la póliza, yo pagaba. Bueno, pero si usted no ha recibido la póliza todavía, no era suficiente. No, yo no la he recibido. Yo no la he recibido. Y hasta que no la reciba, no voy a pagar. Y punto. Pero usted tiene una deuda con nosotros, señora. Ahora mismo de 400. No, yo no tengo deuda. Yo no tengo deuda ninguna. Como que de 400 pesos. Pero tú estás loco, mijo. Mire, usted tiene un compromiso de pago. Mira, yo no tengo ningún compromiso de pago, ¿ok? Yo no tengo ningún compromiso de pago. A mí me dijeron que me iban a mandar la póliza y los beneficios. Y el seguro eran 15 pesos. ¿Qué le estás diciendo tú a mi 400 pesos? Mira, vete pa'l carajo. ¿Hello? Usted es muy maleducada. Así el mes pasado insultó una de nuestras empleadas. Yo le hablo a ella muy educadamente. Le dije a ella que cuando me mandara la póliza, cuando me mandara la póliza, yo le pagaba el seguro. ¿A usted se le mandó la póliza? Yo no me mandaron ninguna póliza. Usted lo que me mandaron fue una carta cancelando. Así que no me joda, ma. Mire, corrió a su vocabulario. Usted no fue a la escuela nunca. Yo soy una persona que tengo problemas mentales. Ah, pero usted es loca. Ay, mira, váyase pa'l carajo. Si yo lo que compré fue un cabrón seguro de cárcel. Por eso mismo, entonces, antes que se muera, páguelo. Cabrón. Mire, doña. Ay, mire, váyase, váyase pa'l carajo, hijo de la gran puta. Límpiesela. Límpiesela usted, sin vergüenza. Si yo compré seguro en Puerto Rico, usted me está llamando en Nueva York. Ay, mire. Esta deuda está creciendo. Óygame, óygame. No, óigame usted a mí. No, óigame usted a mí. Óigame usted a mí. No, no, óigame usted a mí. Cállasela. Cállasela, vamos a usted. Pague lo que debe. Esto es una compañía muy seria. ¿Serio ustedes? ¿Serio ustedes? ¿Que están estafando a los viejitos? ¿Tienen un negocio con la funeraria en Puerto Rico? Mire, pero qué vieja. Váyase pa'l carajo y no me jodan más. ¿Qué es lo? Hay una oferta nueva ahora mismo. Por si se mueren los próximos 90 días, el entierro es gratis, ¿ok? Tú te voy a demandar, hijo de la granja. Tú sabes que esto es una broma, ¿verdad? Yo soy Rubén. ¿Y cómo tú sabes el número mío? El hijo tuyo, que me llamó. Mira qué hijo de la gran puta, el hijo mío. Mira, yo sé. ¿Eso fuiste tú? Oh, ¿me vas a dar algún dinero para esto? ¡Ay, no! Ay, 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 ¿a qué hora sale eso para verlo, para oírlo yo? Escúchalo por mi canal de YouTube. Rubén el Papalote. Ah, pues yo lo voy. Paga el seguro. Vete a las ventas el carajo, cabrón. ¿Hola? Mira, yo conozco a Carlos José desde mucho tiempo, desde cuando era un muchachito, allá en La Vega. Ajá. Y yo sé que el muchachito es muy vividor, y yo tengo que querer ponerte a ti en paro, ¿entiendes? Y es lo que viene para acá, es por los papeles. ¿Quién te va a hablar? Yo no te voy a decir que va, porque yo sé como que tú eres de bruta, y que tú de una vez estás ciego, enamorado, y vayas para allá. Yo lo que te estoy diciendo es la verdad, y cuídate, mija. ¿Cómo que sea el muchachito tuyo? El muchachito no lo soporta. Y yo sé que al fin y al cabo, lo que te va de una patada por culo, a ti va a querer venir a vivir a mi casillón, ¿qué o eso? Porque yo sé que el muchachito es un vividor, un vividor, yo sé, yo lo conozco. Ah, bueno. Él le ha dicho todo lo que te ha dicho a ti, que no te quieren latir el muchachito, así es que él habla. Ah, ok. Si tú quieres, después tú me llamas, ven a este número aquí, que tú quieres saber, ¿entiendes? Ah, pues yo lo llamo después, entonces, así vamos hablando. Porque yo sé que tú no puedes hablar, seguro. Aquí está contigo, hay una amistad de algo. Sí, sí, ok, ok. Ah, bueno, Zuleiza, ¿quién es? Es Zuleiza. Ajá. Pero mira, mucha chica, pues yo no quisiera hacer un favor, oigo, pues después de ahí, pues tú llamaste siempre para todos mí. Ninguno de ustedes, ni su familia, ni el diablo, tiene que meterse con mi maldita vida. Y en este momento yo tengo que me dé mi maldita gana, porque los papeles son míos, no son de nadie. En Nueva York no hay hombre. Ah, a usted no le importa si en Nueva York no hay hombre, si no hay hombre, si no hay hombre. Es el hueco que me gusta, y usted ni me tiene que meterse, freco viejo, co... Pues usted me la hace más, usted la burla. ¿Usted va a hacer una pregunta, oiga, con todo el respeto que usted se me hace? A mí no me da ningún respeto, no, porque usted... Espérese, espérese, ábreme bajito. Óigame, es lo que le voy a decir. Yo no sé quién es usted. El tío de ahí, ya es responsablemente, porque a mí me importa, porque él me está acusando a mí también. No, pero que yo no lo sé, cóndame, ¿cómo usted consiguió mi teléfono? El teléfono tuyo lo sabe, está inmundo ahí en La Vega, que tú le reí cuando tú llamas a la farmacia ahí, que hay una noviecita que ahí tiene. Él la pone a escuchar, no sé, estúpida, mujer, yo lo que estoy hablando de los ojos a ti, para que tú no traigas a ese delincuente para acá, para Nueva York. Pero que no importa, porque no es usted que lo va a traer. Si lo traigo, lo traigo yo, no es usted. Aló, dígame quién es. Óigame, yo sé quién tú eres, yo sé dónde tú estás, así que espérate, que van para allá para donde tú estás, buen maricón. Sigue hablando, vaina, con la mierda. Habla, ven, dime. Buenje de hondo. Dime. Es el tío que está hablando ahí. Que me lo diga, que hable. Eso es familia mía, que heroso. Ven, para que tú veas lo que te voy a hacer. A mí no me importa, el ojo te lo voy a abrir yo a ti cuando yo te vea. Pielo y tierra lo voy a buscar, yo lo voy a buscar a usted y le voy a partir al culo. Buen, asqueroso. Ustedes tienen que estar metido en mi vida. Y ya yo sé quién es usted, lo van a buscar. No, no, a buscar. Mire, ratrelo sucio, viejo. ¿Quién eres tú, sucio, viejo? Ratrelo sucio es usted, intremetido, lleva vida, tiene a su mujer que quizás le está pegando cuernos con otro y tú no lo sepas. Buenje de Dios. Es aleventa, sucio. Váyase para allá. Váyase. Ya él está hablando mierda de nadie. Pues tú no me haces. A mí no me importa, a mí no me venga y va a moverlo en la cara. Usted puede ser mi papá y le rompo el culo. Se lo rompo. Esto lo que tiene un toro. Mira, me voy a caer muerto el otro día, pero esa, de esa, tú no te me vas. Tú no te me vas a ir. Tú no lo más o menos que nadie más. Mira, pues Dios, mira, pues Dios, desde hoy, oye, desde hoy que yo voy a morir condenado. Por donde quiera que esté la, te voy a romper este culo. Buena mierda. Ella me pasó todo domingo, fue a ponerme el rastrero en el teléfono, ahí fue. Sí, yo lo llamé. Usted no me conoce, yo me voy a ponerlo conmigo, no se metan. Oye. Es Rubén, una broma, que te mandaste tu hermana y el esposo. Oye, es lo que te voy a decir. Yo no sé qué, le tengo a la mano a la niña con el papi que debe ver. ¿Quién es? Se le manda a ella. No quiero hablar con nadie, no quiero saber quién. El COVID no se metan, pero no es mi maldita vida. No quiero hablar con nadie, no quiero hablar con nadie. Ella no quiere hablar contigo. Ella tiene conmigo, esa mujer. Ah, pues dile que I'm so sorry. Bechito. Hello. Pero venga, deja que ese hombre coge el teléfono, es correcto que quiera hablar. Yo creo que usted está equivocado de número. Este número a mí me lo hackearon. Me hackearon mi WhatsApp y esos delincuentes andan mandándole el número a todo el mundo diciendo que otra persona para pedir dinero. Oye, a mí con esa no, yo le preste 700 dólares a Rey con muy buena intención. Señor, yo no conozco ningún Rey. Yo me llamo Rosaura. Pero él me llamó anoche de ese número y me dijo a mí que... ¿Él lo llamó por WhatsApp? Sí. Pero eso le estoy diciendo que me lo hackearon, es lo que estoy tratando de hacerle entender a usted. Este número a mí me lo hackearon. Esta tipa ahora dice que le hackearon el número. Ese madicón está escondido atrás y está, está. Que no, usted está equivocado, yo no conozco ningún Rey. Esa gente que le pidieron el dinero fueron los delincuentes que hackearon mi número y comenzaron a pedirle dinero a la gente. Pero ese cuento, deja que ese cuento, ese cuento es viejo, eso no existe en nada. Usted no me cree, pero es la verdad, fueron ellos, no fue ningún Rey. Y si se lo pidieron a nombre de Rey, fue a nombre de Rey, pero usted quiere ubicar a Rey porque usted dice que no lo conoce. si vea que yo le había debido a Rey y de una vez tú sales bien cara, papi, ven, qué volano. Pero quién, pero quién soy yo, o sea, con quién usted me está confundiendo. Una meticha, usted le está confundiendo un teléfono ajeno, que es el teléfono de Rey. Pero que ese teléfono es mío, usted está equivocado, yo siento mucho que le han robado los 700 dólares. Oye, yo me aparezco ya, eh. A mí no me importa porque yo no conozco a Rey, ni tengo ninguna relación con ninguna persona que se llame Rey. Pero ¿y quién eres tú para jaciar tu whatsapp? Miren, miren qué bien. Una persona famosa. Exactamente, eso quisiera yo saber quién soy yo para que me jaciaran de whatsapp, pero me lo voy a hacer. Pómalo en speaker para que me escuche, porque yo sé que me está escuchando. Oye Rey. Señor, yo estoy en un centro de cirugía, yo no conozco a ningún Rey, no le voy a poner nada en speaker porque yo no sé de qué usted me habla. Hasta tres punticos está dando ella con los cuartos míos. ¿Tres qué? Mira, con los cuartos míos está en ella en un centro de cirugía. Oye esa vaina. Le estoy diciendo que me jaciaran el whatsapp. Es más, si usted quiere creer, créame, si no, busque a Rey, y punto, porque yo no sé quién es Rey. Rosaura, señor. Yo ya me comuniqué con Rey, ¿me llamó ahora mismo? Yo le estoy explicando, señor Yuskala, yo le acepto la disculpa porque quizá usted sabe, pudo haber pasado, como le dije, yo no soy celebrity ni soy nadie famosa, pero me hackearon el whatsapp. Pero, señor, yo le estoy explicando que me hackearon el whatsapp y a mis amistades también trataron de robarle dinero y le estoy explicando de una manera decente. Yo no tengo por qué hablarle mentira. Esto es una broma telefónica, yo soy Rubén, que me dijeron que te llamara, que te habían hackeado el whatsapp. Ah, bueno, pues está bien. ¿Qué fue? Porque yo sé que mucha gente sabe que me hackearon el whatsapp. Dame, llamale, me dijeron, no le diga que fui yo, pero llámala para que tú veas, que esa mujer se está incendía con eso. Ah, ya yo sé quién es, ya yo sé quién fue. Yo lo agarro, ya. Mi amor, escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén el Papalote. Ok, gracias. Ok, bye. Bye, bye. Hello. Comunícame con Yuli. Ponme a Yuli en el teléfono, corre. Ella se habla, dile. Oye, no salga de tu casa, que Tata llega hoy a las nueve de la noche, ¿ok? Ella sabe que tú te estaba ahí, que te estaba whatsappiando con Nicanor. Esa mujer está como el diablo, que te va de un poco coño de oreja a oreja. Tú sabes muy bien que yo no tengo nada con Nicanor. Eso fue el otro día que yo y Nicanor hablamos. Yo le dije a ella bien claro, eso es pasado y dije que yo le pedí dinero a Nicanor sin yo pedirle dinero a Nicanor. Pero es que no hay hombre, coño, oye, todo el mismo no hay hombre que tú estás jodiendo con Nicanor. Deja de hombre tranquilo, no seas tepiadora, coño. No, está bien entonces. Dile a Nicanor que dije yo, óyeme bien, que me bloquee. Que no llame un hombre ajeno, coño, sobre un hombre ajeno. Pero que yo no estoy llamando a Nicanor, yo no lo he llamado, señor. Yo ni siquiera ni he hablado con Nicanor. Pero tú te la pasas whatsappeando, jodiendo con la miel del whatsapp del coño ese. Dile a Nicanor que él está muy bien, que se respete. Te va a rajar la cara a Tata a ti. Dile a Nicanor que si él cree que yo estoy sola aquí en Igual, que él sabe que yo tengo muchísimas mujeres amistades. ¿Dónde están? Mentirosa. Espérate, que de aquí se va a arrastrar, sea hombre o sea mujer, se va a arrastrar. Óyeme, ustedes no conocen a Tata, Tata coño, la va a arrastrar a ustedes por sinvergüenza. Oíste. Tata, que venga Tata, que aquí le vamos a tatear. Coño. Pero ajeno. Hay mujeres aquí con estos molleros, estas dominicanas con estos molleros. Le van a decir a ellas, vamos a tirar esta segunda. Búsquenle un macho por allá a Yuli que deje. Oye, 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 oye. Oye, esa mujer no necesita ningún hombre de alguna del diablo por ahí. Entonces. No necesita nadie. Además, si él no le interesa hablar con ella, que la bloquee y punto. Que tanto es show por una mitad. Que se controle ella, coño. Es millonario, o es Bill Gates, o está tan bueno, o es William Levy, o es un actor de novela. Bueno, pues está pendiente. Esa mujer llega ayer en cualquier momento, llega ahí, por ahí. No salga hoy a la calle. Bueno, es que yo no tengo que estar pendiente a nada. Está pendiente que te va a rajar, coño, de oreja a oreja te va a rajar. Dile a ella que venga un cachime para acá, más por cosas que no valen la pena. Pero. Si yo tuviera algo con Nicanor, si yo estuviera pidiendo el cuarto a Nicanor con otra cosa. Deja de estar whatsappeando y jodiendo, no plagose tanto. Entonces no whatsappeo con nada, ese marinazo se está la volviendo loco. Dile a ella que si yo le pedí dinero, ¿por qué no se pone él al teléfono? Haga mundeando con un hombre casado, coño. A mí no me interesa Nicanor tampoco, y eso pasó. Y él lo sabe, que eso es pasado y pasado. Ay, coño, se lo voy a decir. Entonces dígale a él que me borre de su whatsapp, que me borre. Está bien, se lo voy a decir. Mira, escucha esto por allá, por República Dominicana, en mi canal de YouTube, Rubén El Papalote. Ella no va para allá, ¿viste? No, yo tengo miedo, yo no tengo miedo, aquí hay una trulla de mujeres, locas. Ay, coño, que se ríe que está hasta, coño. Que te haga el moreno, que te haga el moreno, que te haga el moreno, el papalote ya llegó.